Ya vine del norte, allá me encontraba Hablando y solito ni con quien contar Me abrazan llorando mi esposa y mis hijos Me dicen que nunca los vuelvo a dejar Mi madre querida que tanto ha llorado Rezando y velando porque vive en paz Ahora que regreso con gran alegría Lágrimas le brotan al verme llegar Vengan mis hijitos, mi madre y mi padre Me siento orgulloso, los quiero abrazar Maldigo el momento si pierdo a mis padres Mi esposa o mis hijos me pongo a llorar Sirvamos un trago toditos los nuestros y hacemos la copa Vamos a brindar Un brindis de dicha que estamos reunidos Y que siempre reine la felicidad